Música Perdiéndose en el vapor del locomotora vieja Las botas llenas de mierda y el óxido en el cuchillo El pucho de cigarrillo va impregnado de rencor Embrumado en el alcohol Entre cardos va a lanzar Ese aullido marginal Que hace tiritar la hacienda Con un andar desafiante Y la sed de un arenal Viene el gaucho a reclamar Eso que le prometieron En sus trapos bien mugrientos Barro y bota, grasa y sangre Tropezado, paso errante Va enganchándose en cualquiera Antes que la noche muera Y lo vuelva al albañar El cielo que con su luz Le van mostrando una cruz Para que vuelva a su siesta El gaucho zombi del sur Música Tras el barrio Tras el barrio Las estrellas Le van marcando el camino Y entre las lápidas yertas Se apilan cajas de vino Saliendo del pozo hediondo Que nadie quiere cruzar Música Y la muerte va a pasar Y los cuervos carroñeros Van a ver romper su vuelo Cuando pise el albañar Música El cielo que con su luz Le van mostrando una cruz Para que vuelva a su siesta El gaucho zombi del sur Música 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 Música